Más dinero llegará después de su cheque de estímulo. Aquí los detalles. Quédese hasta el final de este video y suscríbase a este canal. Haga un me gusta y comparta entre sus amistades. Recuerde, este es su canal. La pandemia trajo consigo una crisis económica que afectó a todos los estadounidenses. Por este motivo, el gobierno anterior y la nueva administración del presidente Biden decidieron aprobar hasta el momento tres cheques de estímulo. Ahora existe la posibilidad que se realice un cuarto cheque, pero también hay otras formas en las cuales el actual gobierno envía más dinero a los ciudadanos. Durante este año, la administración de Joe Biden ya tiene pensado continuar con más ayuda para los ciudadanos, aparte de un posible cuarto estímulo. El primero sería los pagos recurrentes. Este se daría mediante el proyecto de ley de infraestructura. Este podría ser el lugar más probable para que el Congreso proporcione más fondos. Aquí es donde los senadores demócratas están pidiendo al presidente que presione por los controles del estímulo, que estos van a ser recurrentes durante el tiempo que dure la pandemia. En segundo lugar, está el aumento del salario mínimo. Sabemos que los demócratas del Senado eliminaron en último momento el plan de rescate, la posición de aumentar el salario mínimo federal. Pero ahora los proponentes están buscando incluir un aumento salarial de 15 dólares por hora. Ahora va a ser en otro proyecto de ley. No olvides suscribirse a este canal para que usted esté bien informado. Al parecer, no se cansarán hasta lograrlo, ya que Bernie Sanders, mediante un tuit el 5 de marzo, expresó si algún senador cree que esta es la última vez que votará sobre si dar o no el aumento a 32 millones de estadounidenses. Está muy equivocado. Vamos a seguir sacando el tema y lo que vamos a lograr porque es lo que el pueblo estadounidense demanda y necesita, mencionó Bernie. En tercer lugar, podría llegar más dinero a través de la extensión del crédito tributario por hijos, más allá del 2021. Esto se realizaría si el nuevo proyecto amplía el crédito tributario por hijos, enviando pagos periódicos a familias de ingresos bajos y medios con niños, pero solo hasta fines de este año, según declaraciones hechas por la secretaria de la Casa Blanca, Jim Pasaki, quien aseguró que Joe Biden quiere que el crédito tributario por hijos se realice de una forma permanente. Incluso en el ala republicana también existe apoyo para este tema, como el mismo senador Mitt Romney, ya que considera que si esto se realiza de forma permanente, millones de niños saldrían de la pobreza. Y como cuarta posibilidad sería la renovación de pagos federales por desempleo, más allá de septiembre. Hasta el momento, 10 senadores demócratas en una carta enviada al señor presidente Joe Biden solicitaron que se extendiera la asistencia federal por el desempleo. No han encontrado trabajo, tienen que seguir desempleado, pero la pandemia hace que las cosas se hagan más difícil y esto sería más allá del mes de septiembre. En la carta se lee, le instamos a que se incluya extensiones automáticas del seguro de desempleo vinculadas con las condiciones económicas en su plan económico a largo plazo. Build Back Better. Este plan es la secuela del plan de rescate de 1.9 billones. Esta propuesta tiene como objetivo invertir en la red de energía, el transporte, la banda ancha y los sistemas de agua de la nación. ¿Qué opina usted sobre este tema? Escriba aquí en los comentarios. Además, suscríbase a este canal. En otras noticias, Estados Unidos administra 3 millones de vacunas al día en dos días consecutivos. Según cifras oficiales publicadas el domingo pasado, según datos en los centros de la prevención y el control de enfermedades CDC, confirmaron el alcance creciente y el éxito de la distribución de las vacunas en Estados Unidos. Los datos son muy alentadores, ya que el día sábado se administraron 3.12 millones y el día domingo 3.4 millones de dosis. La medida de las últimas siete jornadas fue de 2.44 millones de dosis por día, según las cifras. Esto se está dando gracias a la campaña de vacunación que se está teniendo éxito aquí en el país, ya que según los datos del CDC, el 24.5% de la población ya ha recibido al menos una dosis de los inmunizantes, mientras que el 13.3% está completamente vacunado. Ahora, tres vacunas fueron autorizadas en Estados Unidos. Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. Según datos, 21 millones de personas adultas están completamente inmunizadas con el suero de Pfizer. 19.7 millones han recibido las dos dosis y la vacuna de Moderna y 2.15 millones han sido inoculadas con la de Johnson & Johnson. Esto, el presidente dijo, se superó el día viernes su propio objetivo, que él mismo se propuso al inicio de su mandato de administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en el poder. Por esta meta lograda, Biden no ha negado en duplicar este objetivo para alcanzar a los 200 millones de vacunas administradas hasta el próximo 30 de abril. Y para terminar, el expresidente Trump volverá a las redes sociales, pero lo hará desde su propia red. Según su portavoz, Jason Miller aseguró que Donald Trump regresará a las redes sociales en probablemente dos o tres meses. Miller expresó que el exmandatario regresará con una plataforma propia que atraerá a decenas de millones de nuevos usuarios y que redefinirá por completo el juego político. Y afirmó lo siguiente, esto es algo que creo que es el boleto más candente en las redes sociales, asegurando que la plataforma será grande y que millones entrarán para saber lo que va a decir Trump. Antes de terminar, le espero que usted escriba los comentarios. Y he visto que muchas personas solicitan que haga videos sobre cómo preparar impuestos y es por eso que en este canal hemos puesto un curso completo para que usted aprenda a preparar impuestos. Y si alguien lo quiere, puede iniciar su negocio de preparación de impuestos. Eso sí, que tiene que cumplir con la educación respectiva. No es fácil, pero usted, que es una persona que se dedica a estudiosos y que quiere triunfar en este país, puede alcanzar ese objetivo. Denos un comentario, denos me gusta y comparta este video. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Y le agradezco mucho que lo haga. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!